El día de ayer llegó al Senado de la República la peligrosa reforma a la ley de presupuesto que impulsó el presidente López Obrador y la bancada de Morena, en donde buscan poder usar los activos financieros para financiar el gasto del gobierno, particularmente para rellenar el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios que irresponsablemente vaciaron. ¿De qué se trata? A ver, en México hay fondos que protegen para los años en donde no se tienen buenas recaudaciones, son para momentos de vacas flacas. Resulta ser que tenían esos fondos más de 200 mil millones de pesos y los vaciaron irresponsablemente. Ahora presentan una propuesta, una reforma que dice, pues los voy a rellenar para poder gastar más con el dinero de los activos financieros. El problema es, ¿qué son los activos financieros? Y en activos financieros no dice Damián Cepeda, sino los documentos del gobierno mismo incluyen, ¿qué creen? Los fondos de pensiones, los fondos de viviendas, o sea, las sociedades de inversión de las Afores, tu dinero. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que porque se gastaron irresponsablemente el dinero de los fondos ahora puedan tomar ese recurso para financiar gasto? Por supuesto que no. Y sale el presidente y salen sus voceros y salen los funcionarios a decir, no, ¿cómo creen? Jamás haríamos eso. ¡Qué bárbaros los de la oposición! Que se están imaginando cosas. No somos iguales. Nunca lo haríamos. Pero resulta ser que aquí tengo el documento en mis manos. Lo que dice este documento que votaron en la Cámara de Diputados es simple y sencillamente que pueden rellenar el fondo con activos financieros. En ningún lugar dice, no, el fondo de pensiones no. En ningún lugar dice, no, el fondo de vivienda no. En ningún lugar dice, no, no van a poderse agarrar el dinero de las sociedades de inversión de Afores. ¿Dónde dice? Dice activos financieros. Y en activos financieros, perdón, pero está eso. Entonces, ¿quieren que en un acto de fe les creamos? Pues yo con todo respeto, no sé si tú les creas, pero yo no les creo nada. Y no les creo nada porque le han mentido a la cara a los mexicanos. Prometió el presidente que no iba a militarizar el país. ¿Militarizó o no militarizó México? ¿Sí? Prometió el presidente que iba a eliminar el IEPS, el impuesto a las gasolinas. Lo quitó porque lo estamos esperando todavía. Prometió que no iba a haber espionaje. Ahí están los documentos de Guacamayalix. Prometió que no iba a haber persecuciones. Prometió, prometió, prometió e incumplió, incumplió, incumplió. Aunque cumpliera su palabra, que no la cumple, no tenemos por qué los mexicanos estar a ver si cumple el presidente. Además, mañana no va a ser presidente él. Vamos a suponer que sí eres de los que les crees. ¿Y qué pasa si llega otro presidente y sí los agarra? Así es que no. No, bajo ningún motivo vamos a permitir que se ponga en riesgo el dinero de los ahorros y de los fondos de vivienda y demás de los mexicanos. Por eso, pongo una propuesta concreta en la mesa y la vamos a llevar a las comisiones y lo anuncio hoy. Que textualmente diga aquí, en ningún caso se puede utilizar el dinero de los mexicanos, de sus fondos de ahorros, de su fondo de vivienda. Si dicen que no lo quieren hacer, me imagino que no van a tener ninguna resistencia en que quede textualmente en la ley. Porque lo peor que le pudiera pasar a los mexicanos es que quede en incertidumbre el destino del dinero que es de los ciudadanos.